... Esto es Cuadro a Cuadro, la cobertura diaria del 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El Festival a Pleno. En Argentina es muy especial para mí. No sé por qué, un misterioso gusto por la Argentina. Aprovechando el marco del festival, se dio lugar al encuentro de comunicación audiovisual. Construir una industria federal y democrática de la producción audiovisual. Eso es lo que trabajamos en el marco del encuentro de comunicación audiovisual. Y para eso nos estamos convocados acá, señales de televisión, públicos, privados, sindicatos que trabajan en la producción, realizadores, directores, guionistas, técnicos, actores y titulares, distribuidores de señales, a debatir este nuevo mapa de la comunicación audiovisual. El primer festival cerró con una fastuosa cena en el gran salón comedor del Hotel Provincial, que agasajó a cerca de mil invitados. Bueno, básicamente el trabajo de un programador es ver películas y ir seleccionando esas películas y una vez seleccionadas, tratar de ubicarlas a cada una de esas películas en alguna de las secciones o competencias que tiene el festival. Nosotros somos seis programadores, un director artístico que es el señor Fernando Spiner y José Martínez Suárez que es el presidente del festival. Básicamente todas esas personas son las que elegimos y decidimos las películas. Los directores tienen como su gran momento en los festivales, me parece, últimamente, que es mostrar sus películas en las mejores condiciones técnicas posibles y con una gran audiencia, que es lo que cualquier persona que hace cine creo que espera, digo, tener una reacción del público. Exacto. Entonces los festivales me parece que están ocupando un lugar de mucha importancia a las películas y sobre todo a las películas nacionales, me parece. Escuchame bien, Santiago. Vos te quedás afuera en la puerta, parado, que te vean. Y no te des hasta que yo te llame, ¿estamos? Sí, Patrón. El Patrón es una novela en principio, después se hizo de la película. Es un personaje que no está muy apasionado con su vida, con su carrera, con su profesión y a partir que le asignan de alguna manera este caso, empieza a sentir pasión por lo que hace, inclusive empieza a tener otro vínculo con su hija, con su mujer. Agarrar este personaje y defenderlo, y luego logra defenderlo y lo defiende muy bien. Es una peli muy buena. La historia es interesante, te atrapa, te mantiene esperando a ver qué va a pasar. Agarrar aborda también un poco la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Porque el personaje central, que es el que es actuado por Joaquín Furriel, un obrero del interior que viene a Buenos Aires tratando de tener una vida mejor y finalmente lo único que consigue es ser explotado, ¿no? Él y su mujer, que es mi personaje, son explotados por el dueño de las carnicerías. Hay una transformación física, una caracterización muy grande en el personaje de Joaquín, con lentes de contacto marrones, dientes, así como medio maltratados por el tiempo. Mónica, la irana que hace su mujer también, ellos elaboraron muy bien el acento santiagueño, así que súper bien. Muy buen trabajo, todos son muy buenos actores. Un guión muy interesante, un director como Sebastián Schindel que viene del documental, con lo cual su manera de dirigir era muy diferente porque como que trataba de generar siempre mucha verdad en las escenas. Excelente, la verdad, muy buena, nos gustó muchísimo, bien llevada la realidad, coherente, correcta. El patrón, me parece que le gustó mucho al público, es una película que parece que conecta con la gente. La película ya se mostró afuera, ganó algunos premios del público, con lo cual, nada, eso nos entusiasma porque que le guste a la gente es casi como lo más importante. ¿Sabías que Joaquín Furriel se preparó para su personaje de carnicero en El Patrón, radiografía de un crimen? ¿Aprendiendo ese oficio en una carnicería de Almagro? Claire Denis es una de las realizadoras de cine más relevantes de la cinematografía actual. Nacida en Francia, comenzó su carrera como asistente de Jacques Rivet y Wim Wenders, Tras su debut como directora en el film Chocolat, Denis se destacó en el mundo entero con una serie de films que combinaban la belleza de lo poético con las realidades más duras del mundo contemporáneo. Este año, Claire Denis visita el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que la recibe con una muestra retrospectiva que reúne los films más importantes de su carrera. La prestigiosa directora francesa Claire Denis está en el festival, donde dará una masterclass. También realizó una entrevista para Enfoco, el clásico segmento que transmite Inca TV. Yo creo que el primer souvenir de cinémas que tengo, no es en un cine, es mi madre que me contó, cuando era pequeña, quizás 4 años, un film que ella ha visto cuando era una joven mujer a París, y que le tenía muy miedo, que se llamaba The Staircase. Y ella me contó la historia con una cierta intensidad, que tenía una hermosa miedo. Y también entendí que mi madre adoraba el cine, y era una marca muy fuerte. En Argentina, es muy especial para mí. No sé por qué, un misterioso gusto por la Argentina, la gente de Argentina, la grandeza de Argentina, su misterio también. Argentina es el hemisferio sur, y es un sitio en el mundo donde todo es diferente. Hay muchos directores, críticos de cinémas, gente que cuenta mucho para el cine de hoy. Clare Denisse hizo un especial comentario como espectadora de Inca TV. El film se llama El Romance de Aniceto, la francesa. El Patrón, radiografía de un crimen, Joaquín Furriel, tenía dos horas de maquillaje diarias para convertirse en el personaje de Hermógenes. Los ojos de América, básicamente rescata la vida de América Scarfó, que está basada, entre otras cosas, en las 44 cartas que se encontraron, que quedaron. En realidad es que Severino le envió a América, que América tenía que quemar y que nunca quemó, y que después de mucho tiempo se pudieron recuperar. Y gracias a Osvaldo Bayer, que publicó trozos de esas cartas. Dijo que a pesar de las persecuciones y de los peligros, fueron las horas más felices de su vida, las horas más inolvidables. Fue un trabajo de poder decir sus escritos, las cartas que él le había escrito a América y que América guardó. Se trabajó de una forma bastante plana en cuanto a la interpretación, porque eso ayuda a que luego el armado pueda ser mucho más claro, que después la verdadera magia la generen los realizadores cuando hacen la película. América la leía, le respondía, él le pedía que la quemara y ella no las quemó. Que era la conocida como la compañera de Severino Di Giovanni, uno de los anarquistas más polémicos y buscados en la Argentina, en la década del 20, que fue fusilado en la primera dictadura militar en 1931. La idea un poco de la película es rescatar la historia de amor, que creemos que es una de las más apasionantes de nuestro país. Y me parece que es muy interesante el tipo de películas tan distintas unas de otras, más que en los otros festivales. Me interesa porque es parte de nuestra historia, fue un personaje que fue real, no es ninguna novela. Quería profundizar un poco más, ver a ver cómo es el argumento de la película, interiorizarme. Todas las películas que tratan de sobre el anarquismo, de cualquier parte del mundo que sea, me interesan muchísimo y van a seguir interesándome, por supuesto. La verdad estamos muy contentos, ayer se pasó, hoy se vuelve a pasar de nuevo. La sala estuvo llena, a la gente le gustó, hubo un vuelta interesante con el público. Es muy bueno el público de Mar del Plata, la verdad es que viene mucha gente mayor o jóvenes que estudian cine, así que estuvo muy interesante. En el próximo programa, la mejor información. Es una de las fechas importantes en mi vida, a través de laboral. Toda la actualidad del festival, en cuadro a cuadro. Por Inca TV, el canal donde está tu sitio.